Música Yo lo tengo ya Black Ops 2 Y ojo eh, ojo La vida Música Carátula, bien, bien Está un poco oscuro, pistola y cuchillo Bien Pero podría ser Masterpiece ¿Cómo? Joder Activision Métele más armas, coño, métele más No sé, un hacha, un arco Una metralleta, un bazooka Un lanzamisiles Panzer, eh Que así sería Masterpiece Y ahora sí, vamos al videotutorial De Black Ops 2 Aquí lo que mola es el modo online ¿Eh? Así que allá voy Allá voy Me han matado No pasa nada, no pasa nada Ahí voy otra vez Otra vez Y dale Encima el mismo tío A ver, vamos otra vez Me está tocando un poco lo que es los cojones este tío ya, eh Pero bueno, esto es hasta que le coja el callo En 5 minutos a tope ¿Pero qué coño pasa? En todas, en todas las partidas Y siempre el mismo tío Es que me busca, me encuentra y me mata Y solo a mí Es que solo va por mí ¿A quién voy a llamar, eh? ¿Joyu Onakal? A ti también, Markel Esto no puede ser ¿Pero quién cojones es este tío? Espérate, espérate ¿Un tío que solo va por mí? ¿Que me mata siempre? ¿Que está obsesionado conmigo? Ha sido tú, ¿no? Hace una semana que tengo la Kiss Boss estropeada No me jodas Es acogonante ¿A ti también te matan? Vale, vale No pasa nada Tengo un plan He leído un truco en Foro Coches Para conseguir super blindaje Y un arma maestra Es súper sencillo Se apaga y se enciende la consola 3 veces Se aprieta X 2 veces Se aprieta A 4 El gatillo 6 Se mueve un stick hacia adelante Y otro hacia atrás Se enchufa y desenchufa los cascos Se hace girar el mando sobre un plato Y se rodea la consola de velas Con olor a canela Esto funciona fijo Pues no ha funcionado No lo entiendo En Foro Coches estaba Pole Y la gente iba a tope A tope Pero no pasa nada Tengo otro plan Hay que pensar con la mente del tío Con la mente del tío Llamamos ahora al warradio Que se haga un perfil con foto Se conecte Y le hable a lo peloso Le despista Y mientras nosotros Le matamos en el huevo Vale 200 euros Pues tampoco ha funcionado Pero espérate Que creo que tenía otro plan Pues la verdad es que no No... La verdad es que no No tenía más planes Yo pensaba que Con dos Ya valía Así que no... Bueno ¿Qué digo yo? Tanto Black Ops Tanto Black Ops Si tampoco es para tanto Ya que estamos los cuatro Un we party ¿Eh? Te toca No, no Sí, sigue, sigue Dale, dale tú Que sigue un rato Que el delante es muy bien Más Yo Yo Rica Yo